Les hablamos del sarampión que es una enfermedad bastante frecuente en los niños. Si bien hace tiempo que no se registran casos en nuestro país, es importante siempre recordar la vacunación para evitar que este mal se instale nuevamente en el Paraguay. El sarampión es una enfermedad potencialmente grave en la infancia si los pequeños no son inmunizados, ya que puede producir complicaciones que causan inflamaciones en los pulmones y cerebro. Es así que el sarampión puede derivar en bronquitis, encefalitis, que puede producir deficiencias mentales, infección en los oídos y neumonía. El virus se propaga por contacto con gotitas provenientes de la nariz, boca o garganta de la persona infectada. También el estornudo y tos pueden lanzar gotitas contaminadas al aire. Por eso es que la vacunación es fundamental para evitar su propagación. Para poder instar a la ciudadanía, si tienen niños entre uno hasta un día antes de cumplir seis añitos, lo lleven hasta los servicios de salud. La enfermedad puede presentar los siguientes síntomas. Erupción cutánea o manchas rojas en la piel, que aparecen a los cuatro o cinco días desde que se inició la enfermedad. Ojos inyectados en sangre, tos, fiebre, sensibilidad a la luz, dolor muscular, enrojecimiento e irritación de los ojos, dolor de garganta y diminutas manchas blancas en la boca. En el Paraguay desde el año 1998 no se registran casos, por lo que es fundamental continuar resguardando a nuestra población de esta enfermedad. Con la masiva salida de compatriotas al exterior, existen posibilidades de importar el virus. Este año el Ministerio de Salud se propuso vacunar a toda la población vulnerable, es decir, a 738.000 niños de uno a cinco años, con la aplicación de la vacuna SPR y OPV. Recordemos que para la inmunización completa del niño, debe recibir la primera dosis a los un año, luego a los cuatro, y dependiendo del perfil epidemiológico de cada país, dosis adicionales. Aún con toda la publicidad, hubo quienes no accedieron o no quisieron inmunizar a sus pequeños. La responsabilidad es compartida, porque si bien el Ministerio de Salud está haciendo el máximo esfuerzo para llevar esta protección, también dependemos mucho de la concienciación de los padres para que lleven a sus hijos independientemente a su estado de vacunación, para que puedan recibir una dosis adicional de la vacuna contra sarampión, papera y ruedón. El sarampión se trata con antibióticos, si hay complicaciones bacterianas, pero se debe mantener al paciente en calor y cómodo, para reducir la fiebre para acetamol. De igual forma, siempre debe acudir a un especialista para la consulta pertinente.